La Catedral de Valencia celebró la solemnidad de la Asunción de la Virgen, a cuya advocación está dedicado el templo por el rey Jaime I al reconquistar la ciudad de Valencia en el siglo XIII. El deán de la Catedral, Emilio Aliaga, presidió la Eucaristía junto a los miembros del cabildo catedralicio. La Eucaristía estuvo presidida por la imagen de la adormición de la Virgen, que fue trasladada hasta la Catedral por miembros del Grupo de Mecha caracterizados como los doce apóstoles. Por la tarde, la imagen de la Virgen recorrió las calles del centro de Valencia, en la que está considerada la procesión más antigua de la diócesis, ya realizada en el año 1352. El recorrido, que concluyó en la Iglesia del Milagro, donde se conserva la imagen el resto del año, estuvo acompañado por danzas y cantos populares de tabalete y doceína.